El gobernador Marco Adame Castillo le debe una explicación al pueblo de Morelos con relación a las acusaciones donde existe una averiguación previa y declaraciones sobre presuntos vínculos con el narcotráfico, caso específico del ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública en la entidad, Luis Ángel Cabeza de Vaca, así lo señaló el presidente de Cuernavaca, Manuel Martínez Garrigós. Independientemente de ello, dijo, es necesario que se indique el motivo de que se haya utilizado el helicóptero del gobierno para la fuga en varias ocasiones de Sergio Villarreal, el grande, puesto que ello evidencia una responsabilidad por omisión. Lo que está diciendo este señor tenga una carga jurídica en materia penal, pero cuando menos el señor gobernador nos debe una explicación a todos los morelenses. Indicó que el detalle que ofrece el periódico Reforma de cómo se apoyó la oída de diferentes ocasiones de narcotraficantes como el jefe de jefes, la Barbie y otros, es delicado y por tanto, se requiere una explicación de la omisión en la que se incurrió por parte del titular del Poder Ejecutivo. Para Noticieros El Regional, Guadalupe Flores.